¡Ay, Alhambra! Por fin, llegamos. Bueno chicos, ¡La Alhambra! No, la verdad es un placer estar acá. Es un lugar con muchísima historia y es un placer que también puedan venir. Por ahí uno cuando la escucha, al que no le gusta la historia, por ahí no me llama mucho la atención. Pero esto en realidad muestra el quiebre entre la España musulmana y la España cristiana. ¿Tú vas a estar en la salida de turistas hoy? Sí, me voy a hacer el descendiente turista y la descendiente guía. Y nada, vale, 180 pesos la pregunta. ¿Al cambio cuánto es el peso? Sí, el peso serían 1.600 pesos argentinos más o menos. Pero acepto dólares y tarjetas de crédito, traigo acá la cosita. Esto fue construido, acá vivían obviamente en la época musulmana, vivían los reyes y sus cortes. Que eran mucha gente, nosotros estamos acostumbrados a la monarquía actual, que es la familia real, que son poquitos. En esa época eran cientos de personas. Y la historia andaluza actual no se la puede entender sin esto. O sea, tenemos mucho el imperio nazarí de los musulmanes. Los árabes influenciaron muchísimo. Por ahí el español no se da cuenta, pero el extranjero por ahí sí se da cuenta. En la comida, en la cultura. ¿El lenguaje? El lenguaje, muchísimas palabras. En los vestidos. En la música. Bueno chicos, esta puerta, si les va a gustar, se llama la puerta del vino. ¿Eso? ¿Por qué? La puerta del vino. Claro. En su época, como esto estaba medio como un tabú, acá vivía toda la gente marginada de la ciudad. Los gitanos, los musulmanes no conversos, los judíos no conversos. O sea, esta zona no era la más segura, digamos, de cosas. O sea, solamente vivían ellos. Era como una pequeña... Era como las mil viviendas. Claro, era como una ciudadela, ¿entendés? Era medio entre ellos. Y esta puerta, claro. Los palacios, inclusive hay pinturas de los siglos, de esos siglos, donde se ven los palacios, o sea, con toldos, con haciendo fuego dentro de los palacios. Inclusive acá hay muchas pinturas de esta puerta. Y acá se vendía vino. Era la puerta del vino porque era donde vos venías a comprar el vino. Pero vamos, vamos. Vamos a ver si lo venden. Pero ya, pero venden vino. No, pero ya, pero venden vino. ¿Viste la cantidad de gatos que hay? Sí, estoy impactada. Mira, allá hay uno chiquito. Qué bonito. Pero aparte están bien con la gente. Sí, que se les dicen los verdaderos sultanes de la Alhambra. Y no, hay muchísimos que la gente, inclusive, los cuida, que no les vayas a tocar, no les vayas a pegar nada, porque son como los dueños del lugar.